Amigos, gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciberdiálogos. El día de hoy una conversación histórica. Ustedes saben que ya en distintas oportunidades hemos dedicado este espacio a la discusión sobre la reforma judicial en México. No nada más sobre la reforma judicial, sino sobre lo que la reforma judicial revela de este México, de este gobierno que termina y del gobierno que comienza, de los retos que enfrenta México en este momento y que enfrentará más adelante. Hoy tuve el privilegio de conversar con el ministro Juan Luis González Alcántara. Muy poca gente como el ministro González Alcántara para explicar dónde estamos parados el día de hoy. ¿Cómo es que llegamos a este lugar, a este sitio? ¿Cómo creció el conflicto, la confrontación entre el Poder Ejecutivo encarnado en la figura presidencial de Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial, la Suprema Corte y el Poder Judicial en general? ¿Cómo es que comenzó ese conflicto? ¿De dónde viene? ¿Qué consecuencias acarrea para México? ¿Cómo entenderlo? ¿Qué revela también no sólo de Andrés Manuel López Obrador, que está ya en sus últimos días como presidente de México, sino también la gente que le ha rodeado, la gente que le ha promovido, la gente que le ha aconsejado, la gente que le ha hablado al oído? ¿Y qué nos dice también este proceso, esta coyuntura tan claramente desafortunada de el México que viene, del México que tendrá frente a sí la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum? El ministro González Alcántara habló con enorme lucidez el día de hoy para ustedes, conmigo, con enorme contundencia y con absoluta honestidad. Estoy seguro que van a encontrar esta conversación no solamente reveladora y estimulante, sino incluso conmovedora. Ya verán por qué lo digo. Ministro, le agradezco mucho de verdad la oportunidad de conversar con usted en esta entrega de Ciberdiálogos. Gracias por su tiempo y mucho más en esta coyuntura. Déjeme comenzar con esto. Usted fue el primer integrante de la Suprema Corte propuesto por el presidente López Obrador. Es, digamos, el decano de la integración de la Corte promovida por el presidente López Obrador. Cuando el presidente fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, usted presidió el Tribunal Superior de Justicia de la propia capital. Es decir, la relación viene de tiempo atrás. En este contexto, tal vez pocas personas pueden estar mejor calificadas para explicar qué ocurrió en estos cinco años. ¿Por qué y a partir de qué se deterioró de manera tan grave, tan radical, la relación del presidente con la Corte? Bueno, muchas gracias, primero que nada. Es una oportunidad, pues, en este día tan importante para todos los mexicanos el poder hablar. Es un día de luto a nivel nacional, el 19 de septiembre. Marca un antes y un después en nuestra historia. Yo creo que las instituciones políticas cambiaron radicalmente a partir de esa fecha de 1985. Yo agradezco la oportunidad también de hablar. Sabemos que no es fácil poder comunicar y transmitir nuestras inquietudes. Tenemos visiones distintas. La pregunta que me hace usted, que me formula y que agradezco además, pues, ratifica mi admiración y mi respeto, mi agradecimiento al presidente de la República por haberme incluido dentro de la primera terna que postuló. Fue el primer gran nombramiento importante fuera de su gabinete, de su equipo de trabajo. Había una relación que se fue tejiendo a través del tiempo. Desde luego, yo era presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muy honrosa situación cuando se da un cambio de gobierno, cuando llega el presidente Vicente Fox. Y mi relación con él se fue consolidando en términos generales. Yo había tenido algún contacto con él, con sus grupos de trabajo, con sus dirigentes y coincidimos en muchísimas cosas, en muchísimas cosas como en la necesidad de reformar al Poder Judicial en el caso de la capital de la República. Cuando llego yo a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, hasta la compra de escobas tenía que ser aprobada por el gobierno de la ciudad. Los nombramientos de jueces y magistrados en materia penal se decidían en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Solamente la materia civil y familiar estaba en nuestras manos. Dependíamos en la nómina que se hacía en el gobierno de la Ciudad de México o se manejaba el presupuesto. Yo pude, a través de una demostración, de una relación muy respetuosa y muy cercana al jefe de gobierno, explicarle cómo podríamos componer lo que era la administración de justicia. Siempre le señalé que las carencias económicas se reflejaban en las condiciones materiales. Y en una ocasión, por razones personales, él tuvo que ir a ver un juicio sucesorio cuando fallece su esposa. Y se da cuenta y se duele terriblemente cuando va a los juzgados familiares y observa que en cuatro metros cuadrados estaba el juez, el secretario, el actuario y las partes. Y me decía, es que no puede ser que a donde vienen a demandar justicia en la Ciudad de México, los niños estén en el suelo porque no haya en dónde sentarse. Ve las condiciones que nos había tocado, porque hay que recordar que en los sismos de 85, los edificios del Tribunal Superior de Justicia quedaron totalmente afectados. sin presupuesto, sin recursos, cuando los jueces tenían que pedirles a los litigantes papel para poder escribir las sentencias, pues era una muestra de la precariedad presupuestal que teníamos y de la dependencia total que nos hacían el favor de manejar el gobierno de la ciudad. Yo le planteé que parte de esa independencia que buscábamos era el que pudiéramos manejar nuestro propio presupuesto, hacer nuestras propuestas al gobierno y no que se nos impusiera al término de cada sexenio la lista de magistrados penales que venían de procuradurías, venían de relaciones distintas. Empezamos a hacer los concursos con mayor ahínco, suprimimos muchas cosas, le apostamos a la educación y a la formación y el centro de toda mi administración giró en torno a la capacitación a la escuela judicial. Que nadie llegara sin un examen riguroso en donde los que examináramos no fueran los propios magistrados y jueces, sino que fuera gente de fuera que también participara a la academia, que pudiéramos someter a crítica. Y yo creo que se renovó la legislación civil, la legislación penal, la propia legislación de la ley orgánica del tribunal y eso le gustó a él. Él pidió referencias mías, desde luego que no nos veía con buenos ojos porque nunca ha sentido que los abogados seamos de alguna utilidad en alguna plática de esas mesías. Y ustedes qué producen, ustedes consumen mucho presupuesto. Y yo le contesté dos frases, le dije, señor jefe de gobierno, nosotros producimos paz social, resolvemos los problemas de la gente, resolvemos los problemas de la sociedad para que no haya la posibilidad de que se haga justicia por propia mano. Y lo convencí, seguramente la gente que estaba cerca de él, le informó que el actuar, por lo menos en mi parte, era un actuar diferente a los últimos presidentes que había habido en el caso del Tribunal Superior de Justicia. Desde luego que él había estado al tanto del proceso de mi elección como presidente. Resulta que cuando estaba el último año de gobierno del presidente Zedillo, había un gran interés por parte del secretario de Gobernación de imponer al presidente del tribunal. Porque una costumbre muy, muy, muy arraigada en nuestro país es que era el gobernador o el jefe de gobierno en ese caso, anunciaba dentro de los integrantes de su gabinete quién sería y quién iba a ser el presidente del tribunal. Entonces había casos, y pues porque era la gente más cercana que iba a ver todo el aparato de justicia. Y yo creo que eso cambió, eso sirvió. Él destinó una parte muy importante de los presupuestos de la Ciudad de México a la construcción de edificios, a dignificar los salarios. A mí me pidió que redujéramos los salarios de los jueces, de los magistrados, de los funcionarios. Decía que no podía, por disposición constitucional, que durante el desempeño de su administración no podían bajarse los salarios. Entendió y nos convencimos y nos llevamos perfectamente bien. ¿Y cómo se pasa de esa relación tan productiva, constructiva, respetuosa, a lo que tenemos hoy? A lo que tenemos hoy. Yo recuerdo una frase de Truman que decía el presidente Truman Si quieres perder un amigo, hazlo, ministro de la Corte. El presidente Truman se lamentó terriblemente con el primer nombramiento que él hace porque quien había sido su fiscal, quien había sido su asesor jurídico en mucho tiempo, pues de repente lo hace ministro y empieza a resolver asuntos en contra de su administración y entonces Truman definía. La mejor forma de perder a un amigo es haciéndolo ministro. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador está en la campaña presidencial, forma parte de un grupo de juristas que se acercan a él y que él nos invita a participar. Y la primera propuesta, cuando ya es presidente electo, se filtra en la prensa, era yo candidato o precandidato a ser fiscal general de la República. La fiscalía representaba un reto mayor, nueve años, una materia muy especializada. No le tuve miedo, pero pensé que iba a ser muy difícil cambiar totalmente la estructura de la Fiscalía General de la República. Yo fui muy mencionado, yo hablé con él y con la gente cercana a él y les dije que yo prefería otra posición, que sentía que la fiscalía tendría que tener una persona llena de energía y que por la edad, por la práctica profesional, por el tiempo que había yo dedicado a impartir justicia en el Tribunal Superior de Justicia, por el tiempo que me había dedicado la academia, quizás sería yo de más utilidad como ministro. Cuando se me incluye en la terna, ya estaba integrada y hubo el comentario en el Senado de la República que iba yo de relleno. Entonces, hablando con los senadores, estando litigando y cabildeando mi nombramiento, los senadores me dijeron, no, tú vienes de relleno porque esto ya está decidido en otra parte. Y dije, bueno, si ya estás decidido y voy a concursar simplemente para hacer un aspirante que no va a llegar, pues voy a tratar de ser mi mejor esfuerzo. Y poco a poco, platicando con las personas, se me consideró y el nombramiento y la elección que tuve yo fue muy un rosa porque es la más alta que ha habido, en donde las distintas fuerzas políticas se convencieron de que lo que se necesitaba para el Poder Judicial Federal y para la Corte era un ministro con experiencia y con ciertos principios. Yo no me he alejado de las palabras que pronuncié en mis entrevistas en el Senado de la República y hay constancia de ello. Una de ellas es mi respeto por el Ejército, mi respeto por las Fuerzas Armadas, pero también mi posición de que las Fuerzas Armadas, como él lo sostenía antes de ser presidente, deben de estar en los cuarteles. Había la necesidad de fortalecer a las policías y entonces se dio, después de una serie de asuntos en los cuales mi votación no era la que ellos esperaban, ellos digo y me refiero a los colaboradores del presidente de la República, pues hubo un cierto alejamiento, un alejamiento respetuoso, amistad, nos seguíamos hablando, teníamos una relación muy cordial, nos podíamos decir no, recuerdo aquel célebre autor francés que dice pensar es decir no, para poder decir no se necesita estar convencido y yo en algunas cuestiones que para los presidentes resultaban muy naturales y muy fáciles, pues le dije que no. Y la primera cuestión que nos separó en cierto sentido fue una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, una reforma que pretendía la prórroga de un mandato del presidente en turno, y yo me opuse, estando como testigos de honor, el entonces consejero jurídico, el propio Arturo Saldívar, el presidente de la República, la ministra Yasmín Esquivel, y le dije al presidente pues esa reforma que quieren hacer van en contra de la ley porque es darle la vuelta y ampliar el periodo para el cual el doctor Saldívar vaya a continuar en su función. Y a partir de ahí el presidente dijo bueno, entiendo, la aceptó, se molestó un poco porque lo habían engañado diciendo que era posible no la reelección del presidente, aunque la constitución señalaba el término para el cual estaba designado, el ampliarlo, pues yo le hice ver que para mí era una cosa que se alejaba del texto y del espíritu de la constitución. Y ahí empezaron en algunas cosas un alejamiento. La gente cercana a él pensó que yo me había revelado a seguir los lineamientos en la doctrina que se establecía desde Palacio Nacional. Yo simplemente dije que mi guía iba a ser la constitución y el texto constitucional. Tuve otros encuentros, encuentros amables, simpáticos, muy largos, y el último que tuve con él fue con relación a explicarle por qué el asunto de la Guardia Nacional no podía modificarse. Una de las reformas, de las primeras reformas que él propuso, fue la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que tuviera el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque él pensaba que era la forma de mantenerlo lejos de los problemas de corrupción. Y él decía, estamos investiendo mucho, son ciento y tantas mil gentes que estamos preparados, que no podemos echar a perder cómo se hizo con la policía judicial. Yo le expliqué al presidente que la reforma constitucional, y le expliqué el texto y la doctrina, y la policía debe ser manejada por civiles, no por militares, aunque el entrenamiento sí podía ser proporcionado por el ejército, que no había yo ningún inconveniente. Siempre he mostrado mi admiración hacia las Fuerzas Armadas, hacia el ejército. Estuvimos platicando de historia militar, le dije cuál era el origen, lo mismo pasó en Estados Unidos, que es el concepto que nosotros tomamos en la cuestión de 24, de 824, el ejército es nuestra tradición. Siempre hemos sostenido que las policías deben de ser muy distintas de las Fuerzas Armadas. El ejército está hecho para una función especial. Me encanta la doctrina militar, conozco los textos de Clauzevils, toda la estrategia que se ha seguido en las distintas guerras, desde las guerras del Peloponeso. Así es que es un tema que a él le sorprendía que tuviera yo el conocimiento directo y exacto de las distintas guerras que se habían dado. Le expliqué mi punto de vista de por qué habíamos perdido el territorio nacional, cuáles habían sido los errores de la defensa mexicana. Y entonces, bueno, me dijo, pues, piénselo, yo quiero que se haga esto. Le dije con todo respeto, no creo que se pueda hacer esto. Y él lo dijo, lo dijo públicamente, que había tenido encuentro con algunos ministros, pero que habíamos traicionado la esperanza y la petición formal. ¿Fue ese un parteaguas en la relación, no nada más con usted, sino también con la Corte, la decisión sobre la Guardia Nacional? Yo creo que la decisión de la Guardia Nacional marcó, en términos generales, un distanciamiento insalvable porque el presidente se sintió traicionado diciendo que éramos unos traidores porque habíamos resuelto esto con base en el texto de la Constitución. Yo le expliqué al presidente que si la Constitución dijera otra cosa podría ser válido. Y ahorita, hoy, el día de hoy, van a aprobar seguramente los legisladores esa reforma constitucional y entonces ya será legal, pero no necesariamente como tal. Yo creo que hay un rompimiento muy grande después de la declaración de invalidez del plan B, que para el presidente representaba mucho, pero no entendió que el texto constitucional estaba muy por encima de todo. Yo cuando comparecí ante los senadores y les dije que mi guía, mi sol, mi norte, iba a ser la Constitución y que no me iba a apartar de ahí. Para mí hubiera sido muy fácil enfermarme o guardar el expediente en el cajón. Tuve la oportunidad de hablar con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la jefa de la Guardia Nacional, con muchos funcionarios muy amables y fueron horas de discusión, pero no me moví de ahí. En el Poder Judicial se resuelve el asunto por ocho votos, considerado que mi proyecto no era malo, que hacía mucha referencia histórica y desde luego que la historia es importante y tenerla en cuenta porque son los antecedentes que explican muy claramente cómo debemos de actuar en ese tipo de situaciones. Yo fui a punto de renunciar, de presentar mi renuncia, se planteó en algunos círculos y me dijeron, no te lo va a aceptar, te va a dejar ahí porque el presidente está muy molesto. Y a partir de ahí, el presidente incrementó sus comentarios en las mañaneras, utilizó a un general disfrazado de civil para cuestionar las resoluciones de los jueces y magistrados y cada semana dedicaba una o dos sesiones de su mañanera para atacar al Poder Judicial exhibiendo cuestiones que no eran siempre muy exactas. Porque hay una gran confusión entre algunos colaboradores del presidente de la República, entre lo que es el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial de las entidades. Entonces, él dijo, pues, se van a arrepentir, nos está escrito, está videograbado, lo señaló, la Corte se va a arrepentir y empezó él a idear una modificación al Poder Judicial. Yo dije, es probable que tengamos que irnos todos, se los dije en el Pleno, en varias sesiones, lo comenté con mis colegas, estemos preparados, ojalá que esto no trascienda. Pero el enojo del presidente fue creciendo conforme pasaba el tiempo, envenenado por colaboradores que le llevaban información y él prestó oídos a esas gentes. Ya desde luego no quiso hablar conmigo en lo personal, que había habido una relación de veintitantos años, muy, muy, muy directa y muy fraternal y muy respetuosa. Debo decir que cuando no aceptamos la prórroga del mandato del ministro Saldívar, dijo el presidente, pues, es como cuando se aboya una hilata, pues, yo voy a quedar mal porque lo he dicho y lo he reiterado públicamente, que debe de prorrogarse el mandato y yo quiero que Saldívar continúe hasta el final de mi mandato. Y le dije al presidente, no se puede, puede continuar, pero no como presidente de la Corte, porque la elección que hicimos, y yo voté entre los que se eleccionó y votó por Saldívar y por cuatro años, no por más. Lo que usted me dice es que, digamos, en diálogos distintos, el presidente de la República trató, digamos, de influir en la decisión de la Corte en función de distintos temas, no nada más el asunto del... Él lo dijo, que tenía reuniones periódicas con el doctor Saldívar. El doctor Saldívar, sus colaboradores asistían semanalmente a las mesas en donde se resolvían los problemas que afectaban al Estado mexicano. Yo creo que debe de haber una comunicación, pero una cosa es comunicación y otra cosa es respeto, y sobre todo, para respetar las decisiones que, aunque no le gusten a uno, tiene que hacer. Eso lo hay en todos los países. Yo creo que entendemos que hay razones de Estado, hay cosas que no podemos ocultar, pero una cosa es decir cómo tienes que resolver, y otra cosa es sugerir que se tome en cuenta alguna cuestión en términos generales. Como el médico, el médico que te dice, tú vas a morir de cáncer en los pulmones, y si sigues fumando, te recomiendo no fumar, te recomiendo, ya es la decisión de uno, si la tomas o la dejas. En este caso, la advertencia del presidente fue muy directa y el distanciamiento fue mucho mayor. Yo creo que esto se agravó con la elección de la presidencia de la Corte, él apoyaba abiertamente a una persona para ser presidente, por circunstancias especiales no alcanza la presidencia, y empezó a haber un alejamiento hacia la persona que resultó electa. Yo creo que nunca se buscó limar asperezas, buscar un acercamiento, y yo creo que es uno de los grandes errores que ha habido en la actual administración, el mantenernos aislados, ignorando la necesidad de trabajar conjuntamente entre los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Le está cobrando el presidente López Obrador a la Suprema Corte y al Poder Judicial el que haya actuado como un contrapeso institucional? Absolutamente, no hay otra explicación. Yo se los dije a los legisladores en una reunión pública abierta, televisada, que era una venganza desde mi punto de vista. Es un enojo, es un malestar. Yo creo que como gobernante cualquier persona tendrá que ver y ponderar qué es lo que necesita la sociedad. No negamos la necesidad de reformar a los poderes judiciales, no negamos la necesidad de limpiar de corrupción, no solamente al Poder Judicial sino en todas las instancias, pero la reforma tiene que ser integral. Mi crítica, yo sé que la reforma va a venir, que viene, pero es una reforma dirigida exclusivamente al Poder Judicial Federal. La administración de justicia en nuestro país se integra por los tribunales militares que no son tocados, los actarios que no son tocados, los administrativos que no son tocados, la procuración de justicia en las fiscalías de la República, la reforma a las policías, eso no lo toca. Todo va dirigido a eliminar a los ministros del mandato constitucional que tenían y como tienen los números que les da la posibilidad de cambiar la legislación, lo van a hacer. Y eso ha pasado en otros países, lo vimos en Bolivia, lo vimos en Venezuela, lo vimos en Cuba en su momento, lo vimos en algunos países como Polonia e incluso países africanos. Cuando el poder es tanto y se tiene tanto y el Poder Judicial sirve de contra, pero eso no hay la tentación para eliminarlo. Lo vivimos en México en otras épocas. Con Porfirio Díaz tuvo una corte ad hoc hasta que quitó a los ministros incómodos, entre ellos Silvestre Moreno Cora, que era presidente de la corte, y le envía una carta al presidente de la República y le dice yo renuncio a mi cargo del presidente de la corte y el presidente dice estoy muy contento contigo, no te vayas, etcétera, le dice no, yo renuncio porque no puedo seguir recibiendo instrucciones de su secretario de justicia de cómo debería resolver los asuntos. Entonces lo mismo pasó con Cárdenas y lo mismo pasó con Calles, que a los ministros incómodos suele reemplazárseles por personas que son más afines o están dispuestos a no respetar la Constitución y resolver las cosas para agradar al presidente en todo. Y no fue mi caso. Pero violentar la división de poderes. La división de poderes es terrible. Nunca ha sido parte de la promesa de renovación moral del López Obradorismo. Aquí el presidente lo dijo el día que recibió la constancia ante el Tribunal Electoral de nuestro país. Prometió respetar la división de poderes, prometió respetar a los órganos autónomos, prometió nunca mandar halcones ni palomas mensajeras para que se resolvieran las cuestiones. Sino dejar que cada uno de los distintos poderes hiciera su trabajo. Son promesas que se hicieron, promesas que no se cumplieron y nosotros estamos viviendo las consecuencias cuando hay ese malestar. Y se tiene ese poder. Ese poder no somos ignorantes como para poder decir no lo tiene el presidente, lo tiene. Y tiene un Congreso que va a obedecer la aprobación de las leyes sin cambiarle una sola coma, renunciando a su obligación de discutir, de meditar, de reflexionar. ¿Qué es lo que quiere la sociedad? ¿Qué es lo que está pidiendo la sociedad? Entonces, esas monarquías de un solo gobernante que creíamos superadas desde el siglo XVIII, pues vemos que existe la intención de volverlas a resucitar y sacar del cajón de los muertos que nuestra historia parecía haber dejado en el pasado. Hablemos de la reforma, ministro, y sus consecuencias. Para muchos la reforma destruye el núcleo esencial del sistema de justicia en México, que es la carrera judicial, eso que usted defendía en aquellos años que nos describía al principio. No solo se van las y los ministros, la reforma destruye de un plumazo miles de carreras, miles de planes de vida. ¿Ese sistema que estuvo fincado en el mérito queda destruido en la reforma? ¿Qué peligros advierte usted ahora que se relajan para empezar todos los requisitos de acceso a los cargos judiciales? Pues yo creo que no se toma en serio lo que queremos impartir justicia. Yo creo que el destruir esas expectativas de vida de más de 50 mil personas y que representan medio millón de familias, 50 mil familias y medio millón de personas, pues es una frustración en términos generales, porque castigamos el mérito, castigamos el conocimiento, castigamos la experiencia, castigamos esa posibilidad de desarrollo y de mejora de la administración de justicia. Cuando empezamos nuestra plática con usted, le decía yo que hice mucho énfasis en la preparación de los juzgadores. Yo creo que es un sector que no se puede improvisar ni se puede nombrar por tómbolas o por sorteos o por popularidad. Yo lo dije cuando comparecí en el Senado de la República y está escrito, no hace mucho tiempo, hace cinco años, un poco más, cinco años y algunos meses, les dije, no podemos buscar la popularidad como juzgadores. El juez deja a una de las partes afectada y una de las partes va a perder el juicio. Entonces la mitad de las gentes que acuden a la justicia queda resentida, queda golpeada, queda frustrada porque no recibe lo que espera recibir. Pero la ley es la ley, como dicen por ahí, se repite frecuentemente, si la ley no me da a mí el derecho ni la razón ni lo demuestro, pues no debo de esperar esto. Vamos a hacer de la justicia un mercado, un mercado en términos generales, en donde quienes lleguen van a subastar las resoluciones al mejor postura. Y yo creí que ya habíamos nosotros superado eso. El negarle a la carrera judicial el lugar que merece es una vergüenza. Conozco de administración de justicia, un poco lo he estudiado, sé cómo se fungen los jueces legos. Conozco qué está pasando en Estados Unidos, en donde el presidente somete a la opinión pública la posibilidad de reducir los plazos para que los ministros conserven su posición, que la mayoría de la población considera que debe estar menos tiempo, porque el que sean nombramientos para siempre resulta siempre muy difícil. Pero también conocemos la historia de cuando el presidente Roosevelt quiso reducir a la corte o ampliarla porque no le resolvían como quería. Entonces, esas maniobras las estamos viviendo en Israel, en donde el primer ministro desea desaparecer a la corte y tiene que buscar a Aron Barak para que le ayude a un litigio que existe en tribunales internacionales. Lo hay en Polonia, lo estamos viendo en algunos países de América Latina. O sea, la tentación de quitarte del camino a quien te dice que no es una cuestión muy recurrente. Yo creo que la consecuencia directa de la reforma es que vamos a retroceder más de 30 años y yo creo que no debemos de hacerlo de esa manera. Debemos de preferir siempre a la persona más capacitada. ¿Por qué no elegimos a los generales por votación? ¿Por qué no elegimos a los almirantes por votación? ¿Por qué no elegimos a los colaboradores del presidente de la República por un sufragio? ¿Por qué no elegimos a los cardenales por votación o por simpatías? ¿Por qué buscamos la preferencia? Si en una escuela los alumnos van a elegir quién va a enseñar por simpatía, vamos a perder toda esa capacidad y esa experiencia que dan los años, que da la preparación, que da el ejercicio profesional. La carrera judicial suele iniciarse cuando empiezan los estudiantes en la carrera de derecho, 18 o 20 años. Y tardan 30 años en llegar a ser magistrados o 20 años en llegar a ser jueces o 40 o 50 años en llegar a ser ministros. Con una experiencia, con un reconocimiento social en algunas ocasiones. Yo creo que yo no escogería al médico que más me simpatiza para que me hiciera una operación de corazón abierto. Busco al mejor, al más experimentado, no al que acaba de regresar de una escuela de derecho. Y es una forma de marcar un desprecio hacia una función social que se necesita y se exige. Veamos, México, por razones de cifras, tiene la cuarta parte de los jueces que necesitaría tener. Estamos hablando de 5 mil y tantos jueces. Improvisemos esas posiciones. Pues yo creo que va a ser un gran error. Va a ser un gran error. Y sobre todo si lo sometemos a un proceso electoral en donde la corrupción, en donde los intereses de los grupos de poder van a estar presentes, pues vamos a obtener una justicia que va a ser nada más de nombre y no en realidad lo que aspiramos a cambiar. Quisiera explorar un poco el impacto de la reforma para los mexicanos de a pie, si se me permite la expresión. La narrativa oficial pretende que solo afecta esta reforma a los grandes potentados, a los grandes capitales, llamémosle así, a los grandes actores de la sociedad mexicana. ¿Qué pueden esperar, ministro, los mexicanos de su sistema de justicia federal, del juicio de amparo, por ejemplo? ¿Cómo afectará esta reforma a la gente en la práctica? ¿Disminuye el acceso a la justicia? ¿Cómo afecta a la gente en la práctica esta reforma? Mire, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha habido nuevamente linchamientos, ejecuciones de personas en Morelos, en distintas entidades de la República, que ante la acusación de una violación, ante la acusación de un robo, o de un secuestro, la gente termina haciendo justicia por propia mano. Y entonces vemos cómo matan a las familias enteras, las queman, las sacrifican o las ejecutan. Cuando no tiene la gente ni siquiera la esperanza o la posibilidad de obtener justicia, se va a hacer justicia por propia mano. ¿Cómo se arreglan las bandas de narcotraficantes? A balazos. A balazos, y el que más tiene, el que más fuerza tiene, pues se va a imponer sus reglas y sus condiciones. Nosotros vamos a ver que vamos a perder esa posibilidad de hacernos justicia por propia mano. Yo conozco la materia familiar desde hace muchos años y cómo se resuelve la materia familiar. En el pasado se acudía al sacerdote, al rabino, a la autoridad moral a resolver el problema familiar. Cuando no pueden resolverlo, entonces las familias se dividen, los hijos por repleto de la herencia suelen tomar partido, se atacan unos a otros, se destruyen. Y ese es el futuro que nos espera como sociedad. ¿Cómo afecta al individuo de a pie? Los poderes judiciales en todo el mundo, lo que vemos en Europa, lo vemos en cualquier país del mundo, no son bien vistos en términos generales. No estamos hechos para buscar popularidad. No somos lo suficientemente apáticos para no entender los problemas que creamos. La justicia se tiene que ver hasta que se necesite. Y es entonces cuando nosotros vemos que existe esa sed de justicia y existen esos movimientos para hacerse justicia por propia mano. Yo creo que vamos a ver perder mucho esa esperanza, ese orden, ese país de leyes para convertirnos en un país de influencias o de poder. Entonces, yo creo que el ciudadano de a pie hasta que tenga un conflicto va a saber lo que perdió y la posibilidad de encontrar un tribunal que lo pudiera amparar, un juez que le pudiera dar la razón cuando lo tenga, una persona que pudiera restituir las cosas al Estado. Vea la justicia agraria de nuestro país. Llevamos 200 años pidiendo. ¿Y qué tribunal agrario? Y no plantea esta reforma ni tocar a los magistrados agrarios porque están muy, muy, muy vinculados a grupos políticos. Si el presidente dice y ha sido su letanía repetida diariamente que la corte solamente sirve los grandes intereses, pues es desconocer una realidad. Es desconocer que la impartición de justicia cuando se resuelven problemas de familia, pues se resuelven los problemas de esa familia. Ahorita tenemos pleitos por el índice entre Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Pues cuando resolvamos eso, cuando se resuelve eso, pacifica a la población en términos generales. ¿Qué sabemos de la justicia militar? Nada. ¿Qué sabemos del bien que hace la justicia agraria? Nada. ¿Qué sabemos de los tribunales administrativos que tanto le preocupan al presidente? Pues nada. La justicia es para todos, para el que la necesita. Nosotros debemos de fortalecer tener la defensoría de oficio, tener más defensores de oficio, no destruyendo lo que existe y que se ha construido durante los últimos 30 años. Yo creo que es un gran error. Cuando destruimos un barco en el que pretendemos navegar, pues de aquí a que lo construyamos, mejor reparemos, veamos, observemos, visualicemos cuáles están los problemas. Si el pleito era con los ministros de la corte con algunos ministros, únicamente, pues entonces nosotros no teníamos ningún inconveniente en renunciar, pero llevarse entre las patas a todo el poder judicial, a 50 mil trabajadores, a 1.800 jueces y magistrados, me parece un gran error. Y después vendrán los 4 mil y tantos jueces del foro común que sabemos cómo se las gastan en algunas entidades. necesitamos 5 veces más jueces y necesitamos más recursos, no quitarles los llamados privilegios a los integrantes del poder judicial, debemos reivindicar la función que tienen, no eliminando a todos los médicos vamos a acabar con las enfermedades. El presidente insiste en que los ministros de la corte que se han manifestado sobre la reforma, contra la reforma, están defendiendo esa palabra que usaba usted. sus privilegios. ¿Usted está defendiendo sus privilegios, ministro? ¿Qué lo ha animado a manifestarse sobre la reforma judicial, a hablar como lo ha hecho hoy conmigo? ¿Qué lo lleva realmente a manifestar sus preocupaciones? Cuando protesté como ministro de la corte culminé yo con mis aspiraciones. Ya, ya no puedo aspirar a más dentro de la jerarquía judicial. Tengo la obligación moral de hablar y decir lo que no estoy de acuerdo como lo he hecho toda mi vida. Si algo me ha caracterizado es que si estoy de acuerdo con algo lo defiendo si no me convencen de que es mejor. Mi obligación es decir eso, el error que están cometiendo, el error que va a repercutir en toda la sociedad. No es que busquemos mantener los privilegios, privilegios los de otras personas que viven en un palacio nacional, que tienen todos los servicios del mundo, que tienen un sistema de seguridad, esos sí son privilegios. Privilegios decir que puede uno pasar 14 horas estudiando, expedientes, viendo y tener una remuneración digna es no entender las cosas. ¿Cuántas ordenanzas tiene el general secretario de la defensa nacional? ¿Cuántas personas están a disposición de cada uno de los jefes de las zonas militares? ¿Cuántos ayudantes tiene el presidente de la república a su servicio? ¿Cuántas personas hacen el aseo que se necesiten para la nación nacional? ¿Cuántas gentes lo cuidan? ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, compararse con lo que tiene o gana un funcionario judicial y decir que no merece porque el resto de la población no tiene, debemos de subirlos a ellos, subirle los sueldos, pero no, es que el presidente utiliza un discurso de odio, de división de los que están conmigo, de los que están contra mí, que es muy vendible, como publicista reiterando, repitiendo su doctrina mañana, tarde y noche y coreando y teniendo ese eco popular en los congresistas, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los gobernadores, pues la gente acaba creyendo eso. ¿Cuánto se gasta en la administración de justicia en este país? ¿Cuánto necesitamos gastar? ¿Cómo está la seguridad en México? ¿No quiere gastar? Bueno, hemos perdido, hemos retrocedido niveles de seguridad. Yo no lo digo, lo dicen quienes conocen y observan, estamos viendo cómo se conduce el gobernador que dice que no tiene tratos con el narco, un convoy de 20, 25 camionetas para que no sepan en dónde va. Eso no es lo que tiene el ciudadano de a pie, eso no es lo que tiene la gente. Cuando tenemos escasez de agua, cuando no estamos invirtiendo en educación, en formación, en preparación para la sociedad, algo estamos haciendo. La gente no necesita que le regalen dinero, necesita que alienten el estudio y la preparación, estamos preparar a la sociedad. Yo ya me voy por edad, yo estoy más allá del bien y del mal, pero lo que estamos sembrando es esta reforma. ¿Le preocupa, ministro, que con esta reforma intereses ilícitos podrían incrustarse en el Poder Judicial? ¿El crimen organizado podría incidir directamente en el Poder Judicial? Ya tenemos al crimen organizado incidiendo claramente en la vida política mexicana. ¿Esta reforma, digamos, incrementa el riesgo de la presencia del crimen organizado en la justicia nacional? ¿Qué van las puertas de la justicia para que se meta quien quiera y quien pueda? ¿Y quiénes van a creer y quiénes van a poder? ¿Cómo es la justicia en los estados del norte de la República? ¿Cómo es la justicia en Tamaulipas? ¿Cómo es la justicia en Sinaloa? ¿Qué vinculación tienen con el narcotráfico, con los grupos delincuenciales? Pues el día de mañana van a financiar las campañas y van a poner a los individuos que quieran que le den el sello para obtener la justicia. Hoy, en este año, se cumplen 100 años de que Kafka escribió aquel bellísimo relato del proceso y cuando habla de la puerta de la justicia, Kafka nos señala y nos dice ahí está la majestuosa puerta de la justicia pero el celador no deja pasar al campesino que va a pedir justicia y muere en las puertas de la justicia. ¿Y qué le dice el celador? Pues no te voy a dejar pasar, no te voy a dejar pasar. El día de mañana que la justicia esté en manos de grupos de interés político, económico, delincuencial, pues nuestro país va a perder su independencia que acabamos de festejar hace pocos días. Nosotros creemos que es un gran error el buscú que a través de la popularidad se elijan a los jueces y magistrados. Y lo vuelvo a decir, ¿vamos a elegir al general por popularidad quién es el más simpático y quién los obliga menos? ¿El día que en las escuelas los directores sean elegidos democráticamente vamos a tener mejores escuelas? Yo creo que no. Y nosotros hemos estado tradicionalmente alejados del proceso electoral porque no sabemos hacer campañas. No es que no podamos hacer las campañas. No sabemos hacerlas porque nuestra obligación es ser imparciales. Por eso en casi todo el mundo los jueces por lo menos federales no son electos como piensa el presidente. Que puedan ser los jueces municipales en los Estados Unidos elegidos pues es una cosa. Que haya uno que otro estado en la Unión Americana en donde los magistrados del Tribunal Supremo sean elegidos puede pasar pero también saben de la responsabilidad que tienen y como los quita con una facilidad extraordinaria la sociedad cuando no resuelve en forma popular lo que quiere la gente. Entonces yo creo que hay mucho que hacer la gente tiene mucho que reflexionar es muy vendible el acabemos con los privilegios de eso. Llevamos cinco años criticando al Poder Judicial escuchando el Poder Judicial ha cometido un extraordinario error que no ha podido transmitir la responsabilidad que tiene las funciones que tiene el deber que tiene de defender la división de poderes de nuestro país. No estamos en una monarquía aunque a algunos les gustaría no estamos en una monarquía hereditaria como a algunos les gustaría reescribir la historia de este país no estamos en una monarquía constitucional como existe todavía en el mundo estamos en un país aparentemente democrático y constitucional y tenemos la obligación de defender la ley y nosotros como jueces como funcionarios judiciales tenemos que hablar y decir eso yo se los dije en la República esta es una venganza un malestar una resolución relacionada con la Guardia Nacional con una resolución relacionada con la ley de la industria eléctrica y algunas resoluciones que no le gustaron al presidente por eso quieren jueces jueces dóciles jueces obedientes jueces leales jueces patriotas jueces que puedan acreditar el día de mañana su pertenencia a un partido político su militancia en un partido político y que esa pureza de sangre como sucedió en la Alemania nazi se restablezca tropicalizada en México y que solamente aquellos que pertenecen a una ideología a un movimiento puedan ocupar las posiciones de esta responsabilidad de hacer justicia yo creo que el ejemplo que tenemos todos es muy grande en los errores que hemos cometido en el pasado de improvisar la impartición de justicia ese gran error se puede repetir en nuestro país en los próximos años déjeme terminar con una reflexión personal pedirle una reflexión personal usted es un hombre de profunda cultura de profunda erudición y de profundo amor por México hoy ministro a unos días de que comience la presidencia de Claudia Sheinbaum ¿le preocupa a México? yo creo que sí sí me preocupa muchísimo yo la conozco a ella de hace treinta y tantos años con ella he participado en muchas ocasiones en discusiones posiciones yo lo único que le pido a la gente es que confiemos en ella que la dejemos hacer su trabajo y que ella suma la responsabilidad histórica que tiene de ser presidenta de México gracias ministro pues muchas gracias le van muchas felicidades muchas gracias por su tiempo y esta oportunidad me sirve para mandarles un saludo a todos los integrantes de los poderes judiciales del país y sobre todo a los trabajadores del poder judicial federal que han dado una lucha heroica una lucha patriótica una lucha ejemplar de un poder judicial que jamás se había atrevido a suspender labores a alzar la voz a reclamar sus derechos y sobre todo a pedirle al pueblo de México que entienda la labor que se desempeña desde cada uno de los escritorios del poder judicial independientemente de las simpatías que podamos generar o los odios y conflictos que generamos en otros sectores ahí está la reflexión del ministro González Alcántara creo yo que hay tanto en esta conversación que recordar y que repasar tanto de lo que dijo el ministro con todas sus letras y tanto también de lo que nos revela el ministro entre líneas yo me quedo sobre todo con su preocupación y con su esperanza pero con su preocupación por la manera como ha ocurrido esto por lo que implica esta reforma judicial lo que revela esta reforma judicial y el México que nos deja volveremos la próxima semana con mucho más en ciberdiálogos gracias por acompañarnos los invito a seguirme en redes sociales león krause arroba león krause los invito también a suscribirse a mi sobstack en boca de león sobstack en donde comparto reflexiones todos los días en texto en video en audio sobre todos los temas que me resultan interesantes literalmente todos los temas ahora estamos muy clavados como debe de ser en la política pero a veces también hablo como hablaré en ciberdiálogos de otras cosas ahí está mi sobstack en boca de león y por supuesto antes que ninguna otra cosa los invito a apoyar letras libres a la revista a la revista en nuestras plataformas de podcast y en youtube gracias a ese apoyo es que podemos seguir haciendo lo que hacemos y compartir conversaciones tan reveladoras tan francamente en este caso si si pongo este adjetivo en la mesa tan extraordinarias como la que hoy nos ha regalado el ministro González Alcántara gracias amigos por estar con nosotros a la revista y a la revista